Si tú supieras, españolito, lo que los giri piensan de ti Si tú supieras, que aún hasta se te imagina con el mundo por montera Y una guitarra tocando por un pompero, por un pompera Se sabe que por un hotel pasó un españolito Porque la habitación solo dejó la habitación El español en la cama es un machote ideal Pero es más grande la fama que lo que debe agrandar Y en la frontera hay tose xiabao y balcarao Todo el camión españolito Y eso es así Aunque te sientas más europeo A Europa todavía le sirve de callondeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!